Después de una pausa en las actividades en el emparrillado prejuvenil, se llevó a cabo la presentación de la reciente temporada 2022 de AFAIS, que este año contará con la participación de tres equipos de la ciudad, programada para las primeras semanas de abril. El nuevo calendario fue anunciado en presencia del presidente de la Liga, Julio Franco Chichao, Miguel Almonte Ayala, director de calidad en el deporte del INEDEC, Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Municipal del Deporte de Saltillo en el marco de la celebración por los 50 años de la asociación. Edgar Rodríguez, el coach Sam, nos cuenta sobre la importancia del regreso de una de las mejores ligas a nivel nacional. Muy emocionados, estamos de los primeros 50 años de la asociación. Estas categorías se mantuvieron sin actividad dos años y ahorita es muy gratificante ver que se está activando otra vez. La verdad que todos los equipos de la entidad, como es Lobos de la UAC y Dinos de Saltillo, están formados por niños hechos en AFAIS. Los diferentes equipos presentaron los colores que portarán en la reciente temporada en la que se celebrará el aniversario de la organización, por lo que se siente un gran entusiasmo de la comunidad. Estamos muy contentos para esta temporada, tenemos muchas expectativas. Estamos orgullosos de que AFAIS cumpla 50 años, de fomentar el deporte, de encauzar a niños para que tengan muchos valores. Ese es el objetivo de nosotros. Este año la temporada estará bajo el sistema de round robin en el estadio Antonio Jacky Heredia, con juegos los jueves y viernes y doble fecha para sábados y domingos. Informo para RCG Deportes, Diego Viveros.